Y esto tiene que ver con el tema de lavado de dinero, donde Guatemala va a formar parte del nuevo organismo regional que va a integrar las instancias del área denominada Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. En la actualidad existe un grupo de acción financiera que trabaja justamente y cuyas sesiones tienen una labor muy importante y relevante. Esto fue anunciado en medio de una reunión de la Comisión Presidencial de Coordinación contra el Lavado de Dinero y otros Activos. En la reunión se va a discutir el tema del acceso y pertenencia en la creación del Gafilab, un nuevo órgano regional. Además, informaba sobre el avance del registro de las empresas que deben sujetarse al régimen contra el lavado de dinero, como las empresas de blindaje, los contadores públicos y las organizaciones no gubernamentales. Insistimos, la idea fundamental justamente es que formaría parte del nuevo organismo regional que va a integrar estas instancias. Y dio inicio el juicio contra el excandidato a la alcaldía de San José Pinula por el partido Líder, Luis Fernando Marroquín Rivera, acusado de asesinar a los postuladores de otros partidos. Acá los hechos. Escuchen. Cuatro hombres y una mujer fueron sentados hoy en el banquillo de los acusados. Entre ellos, Luis Fernando Marroquín Rivera, excandidato alcalde de la Municipalidad de San José Pinula por el partido Líder. El Ministerio Público los acusa por el asesinato del candidato del partido unionista, Augusto Valle, cometido el 11 de junio del 2011, en ese municipio. Cinco días después, el candidato del partido, creo, Carlos Dardón, es asesinado en la zona 14. Hechos criminales que se les atribuye a los procesados. Con el objeto de asumir la alcaldía, planificó, organizó y se concertó con los integrantes de la organización criminal para dar muerte al precandidato para alcalde del municipio de San José Pinula del departamento de Guatemala. En el primer hecho criminal contra el candidato del partido unionista, tres fueron los asesinados. En el segundo ataque contra Dardón, el peluquero del candidato quedó herido. La fiscalía también acusó a Marroquín de planificar un atentado en su contra. Así como la desimulación de su propio asesinato en grado de tentativa, hechos ocurridos los días 11, 16 y 18 de junio del año 2011, respectivamente. Los procesados son acusados por asesinato, asesinato en grado de tentativa, asociación ilícita y simulación de delito. Y siguiendo con la información, Carlos Sandoval es vocero de la municipalidad e informaba del movimiento en Semana Santa que generó el levantamiento de la basura, producto en su mayoría de las alfombras que se elaboraron para los cortes con procesionales. Debemos decir que este año la afluencia fue muy importante de personas y que como todos los años, por supuesto, la cantidad de alfombras que se realizaron en distintos lugares de la ciudad capital fue también de un número importante. Nosotros lo medimos durante la cuaresma, los 40 días completos se recolecta la basura y los residuos que quedan de las alrededor de 150 procesiones, cortejos procesionales que hay dentro de la ciudad. Esto genera más o menos alrededor de unas 3.800 alfombras que se realizan y más la basura que se recolecta, que en total equivale a unos 2.700 metros cúbicos, son en promedio 225 camiones de volteo recolectados. Y 103 alertas, Alba Kenneth, para la búsqueda de menores de edad desaparecidos fueron ya declaradas por la Procuraduría General de la Nación durante la Semana Santa. Quienes han sido encontrados reciben ya atención y protección, principalmente psicológica. Escuchemos. 35 alertas han sido ya desactivadas y quedan pendientes 68 de los 103 que fueron activadas durante la Semana Mayor. Mencionábamos que el mayor porcentaje de la activación de las alertas Alba Kenneth se dio en el departamento de Guatemala, seguido por el departamento de Escuintla, así como el departamento de Petén, San Marcos y Quetzaltenango. Sin precisar la cantidad, indicó que otros menores aparecieron, pero no han sido reclamados. Mientras, en la capital se produjo el rescate de 12 menores de edad. Tenemos también algunos que fueron por maltrato infantil. Según la información que nos proporcionan, así como maltrato o agresión física y psicológica, de los cuales algunos de los menores fueron puestos a disposición de los juzgados respectivos. Todos los niños hallados y rescatados tienen la protección de la PGN con atención principalmente psicológica. Bueno, y dieron inicio ya las entrevistas a los aspirantes a fiscal general y para ello los comisionados utilizaron un cuestionario básico por medio del cual desean vislumbrar las intenciones y acciones que podrían implementar los postulantes si llegaran a asumir este cargo tan importante. Al ser cuestionados sobre qué acciones implementarían en caso de asumir el cargo como jefe del Ministerio Público, algunos aspirantes resaltaron la necesidad de que los fiscales permanezcan en capacitación constante. Acá la gran debilidad es la falta de atención hacia el fiscal y la gran solución debería de ser que este personal debería de pasar por un proceso de depuración, de profesionalización y de dignificación. Se ha pensado conseguir algunas becas de corta duración para que los fiscales y los agentes fiscales que son los que representan la verdadera imagen del Ministerio Público se vayan a capacitar para venir a desarrollar una mejor labor a Guatemala. Hacer uso de la tecnología avanzada porque es la única forma como vamos a poder lograr no sólo mayor información interna sino sobre todo vamos a evitar que la información que maneja el Ministerio Público sea filtrada a las organizaciones criminales. Mientras que otros expusieron la urgencia de simplificar los trámites y extender la cobertura del Ministerio Público a nivel nacional. Yo he trabajado en los municipios y me he dado cuenta que no hay suficiente personal para llegar a las víctimas. Se pretende todavía que la víctima llegue al Ministerio Público. Y un delito pequeño para un ser humano puede ser para él vital en su vida. Por eso, función primera, actividad primera, hacer que todo se persiga. Hay procedimientos muy engorrosos, muy tardados que complican precisamente la efectividad del Ministerio Público. El gran problema de la atención a la víctima que de alguna manera se ha estado combatiendo y trabajando en el Ministerio Público debe fortalecerse. Bueno, ya retomando la actividad, por supuesto, después del descanso de Semana Santa, cómo continúa un tema y un proceso tan importante y tan vital, por supuesto, para la realidad jurídica del país. Nosotros esta mañana saludamos y le damos la bienvenida a Carmen Aida Ibarra del Movimiento Projusticia. Carmen, buenos días. Bienvenida a Viva la Mañana. Evaluación que se hace de este proceso, la continuidad de esta instancia, como decíamos, de vital importancia para la realidad social y política del país. ¿Qué nos puede decir, Carmen? ¿Cómo lo evalúa usted? Muy buenos días. Pues estamos entrando ya en la etapa final del proceso de postulación. Mañana miércoles concluye la etapa de las entrevistas y luego esta misma semana tendría que darse la calificación de los expedientes a la luz del perfil, a la luz de la tabla de gradación. Y la semana siguiente, la comisión tiene planificado ya concluir el proceso con la integración de la nómina. O sea, que vienen días clave. Yo diría que la entrevista es una de esas etapas clave porque escuchando a los comisionados, pues ellos se forman una mejor imagen de cada uno de los aspirantes y de los planteamientos que realizan. Por ejemplo, ya ayer había comentarios sobre cuáles o quiénes de los candidatos habían dominado el escenario en el sentido de que habían tenido un mejor desempeño en la entrevista. Entonces, ya, digamos, ayer, ya los comisionados se quedaron con una idea de quiénes los convencieron más. Pero falta ver, por supuesto, la calificación de los expedientes y otra serie de consideraciones. Habrá que ver, por ejemplo, un momento clave, cómo van a manejar los comisionados, el momento en el que tengan que pronunciar sobre la reconocida honorabilidad de ellos y cómo van a calificar los aspectos éticos. Se presume que habrá una parte muy formalista que reduce la ética y la honorabilidad a la ausencia de problemas de orden administrativo, pero también va a haber un momento que es bastante subjetivo, que no hay mecanismos que permitan sacarlo del mundo de la subjetividad, en donde los comisionados van a tener que decir si les parece honorable o no la persona. Y posteriormente viene el momento de la votación para integrar la lista, que es otro momento bastante subjetivo, porque ellos van a poder incluir en la lista personas que tengan alto punteo, personas que tengan mediano o bajo punteo, porque la ley establece que para integrar la lista cada candidato, cada uno de los seis candidatos tiene que tener el voto de las dos terceras partes, una mayoría calificada de la comisión. Así que finalmente esto se decide por votación y no necesariamente por los resultados objetivos de la evaluación. Eso es lo que viene a partir de las entrevistas. Por último, Carmen Aida, tomando en cuenta todos los antecedentes, los que ocurrieron en las últimas semanas, ¿qué desenlace desde el punto de vista del movimiento Projusticia podría llegar a tener este movimiento y cómo ustedes lo calificarían ya, tomando en cuenta estas instancias que ya han pasado y estas etapas finales a las que usted hacía mención? ¿Cómo lo calificamos? ¿Cómo lo evaluamos? Perdón, Ricardo, el proceso como tal. Exactamente. ¿Qué dirían ustedes al respecto? Pues el proceso como tal va bastante bien. Nosotros tenemos una buena evaluación en términos generales del trabajo de la comisión porque hasta ahora, desde que se instalaron hasta ahora, han cumplido con lo que la ley establece, han tenido publicidad y transparencia en sus acciones, están utilizando procedimientos y mecanismos que dan objetividad, transparencia y publicidad al proceso. La comisión va a tener problemas, digamos, ya hablando del orden meramente político, cuando integren la lista porque como está tan polarizado y tan confrontado este proceso entre quienes quieren la continuidad de la fiscal general Claudia Paz, entre quienes no quieren esa posibilidad de reelección y que la quieren ver fuera de la lista, pues entonces la comisión al final de cuentas no va a quedar bien ni con uno ni con otro lado porque o entra o no entra la fiscal a la lista. Entonces, de esa manera serán las críticas que reciba la comisión. Desde el movimiento Pro Justicia, donde no apoyamos candidatos, pues yo le puedo decir que nosotros hacemos una buena evaluación del trabajo que hasta ahora ha desarrollado la comisión. Esperamos que ese momento, esos momentos cumbre que vienen. Por ejemplo, la calificación de expedientes y el reconocimiento de la honorabilidad o no, se hagan de manera igualmente pública, transparente y bien fundamentada. Por ejemplo, que la calificación de expedientes no se haga por terna, sino que cada uno de los 26 expedientes sea calificado por el pleno, porque es la única manera en la que verdaderamente vamos a ver si hay algún comisionado que quiera favorecer a alguien, porque es el momento en el que los puntos al menudeo se dan. Si les reconocen, cuántos méritos académicos, si los méritos académicos verdaderamente son de valía o son diplomas por asistir a seminarios, por ejemplo. Si verdaderamente están valorando los posgrados o están tratando de inflar algunos punteos. Ese es el momento clave y ojalá se haga en sesión plenaria y no en grupos de tres, como en algunos casos se ha estilado. Y en el caso de la reconocción de honorabilidad, que lo hagan de viva voz, que argumenten, que digan por qué, si le reconocen honorabilidad a una persona o por qué no, según sea el caso. Y de esa manera, si se hace de manera pública, transparente y bien fundamentada, de manera nominal y a viva voz, vamos a evitarnos que puedan surgir cuestionamientos de orden constitucional que pongan en riesgo el proceso. Ya sabe, ustedes nunca faltan los francotiradores, que si no les gusta el resultado de la lista, podrían buscar un amparo argumentando cualquier cosa. Y si hay poros en las decisiones de los comisionados, si hay poros en el proceso, pues peligra el proceso. Muchísimas gracias, Carmen Aida. Ha sido clarísimo entonces la exposición. Ella nos hablaba entonces de la importancia de la instancia de esta etapa final, de cómo se había desenvuelto hasta el momento entonces este proceso. Gracias, Carmen Aida, del Movimiento Projusticia, hablando sobre una realidad muy cercana, por supuesto, y que, como decíamos, ya entra en esta cuenta regresiva para definir al nuevo responsable de este área. Pero hay más noticias que se vinculan a este caso, Anichal. Exactamente, y es que todos los días hemos estado presentando diferentes entrevistas, justamente.